bienvenidos a esta asignatura de fundamentos de marketing es grato poder darles la bienvenida este periodo y que se integren a un formato de asignaturas que hemos denominado híbridas para mí son 50 50 es así la mitad la mitad la mitad lo hacemos presencialmente y la mitad también de manera virtual así es que vamos a ver cómo complementamos estos esfuerzos en donde de manera conjunta tanto ustedes como yo vamos a poner de nuestra parte para lograr los objetivos de esta importante disciplina lo que vamos a ver en principio es como como siempre empezar por una pregunta que podría marcar el inicio de cualquier curso tal vez un proceso de formación y estoy convencido de que de aprendizaje que es el marketing eso es justamente lo que nos hemos respondido en muchos de los recursos que ustedes tienen de manera complementaria en el aula virtual tienen estas diapositivas animadas que nos van a ayudar a entender cómo es que algunos conceptos se interrelacionan también tienen ciertos vídeos al igual que este es el introductorio nos va a permitir entender que el marketing se centra es por eso que hemos puesto hay un tiro al blanco se centra en un objetivo principal que vamos a ir viéndolo en en breve el marketing será estas dos preguntas van a ir con en conjunto marketing será sólo aplicable para las empresas y hay una gran interrogante yo también me la hago y creo que todos podríamos empezar con esa pregunta así será el marketing una disciplina únicamente para las empresas que piensan ustedes lo cierto es de que en esencia las personas las organizaciones estas pueden ser empresas incluso el mismo estado las ongs los museos los grupos colectivos que tienen algún propósito de acción social positiva entre otros usan el marketing porque porque en esencia el marketing se centra en una persona así como el tiro blanco que damos al principio en el cliente en esa persona en el beneficiario en el usuario en el consumidor de determinados productos o servicios y satisfacerlos resulta la clave de tener éxito muchos de nosotros quisiéramos a través de la contabilidad de las finanzas de la economía de la propia administración lograr el éxito en nuestras empresas y es cierto podríamos hacer todo el esfuerzo pero si no tenemos clientes realmente estos esfuerzos serían infructuosos no tendrían sentido lo valioso de la asignatura es que al centrarnos en el cliente podemos desarrollar nuestras empresas nuestros negocios nuestras iniciativas y eso es precisamente de lo que trataremos de abordar en estas 16 semanas que dura esta asignatura híbrida yo tengo algo de experiencia ligada a estos centros de estudios he tenido la oportunidad de estar y espero trasladarles también esta experiencia asociada a lo que hemos venido desarrollando en los cursos tanto en las modalidades que tiene la universidad también como en la práctica así que espero que podamos tener una exitosa asignatura y yo pondré mi parte como para que ustedes se sientan cómodos pero sobre todo que aprendan y eso es justamente lo que hacemos bienvenidos y bienvenidas a esta asignatura de fundamentos de marketing de esta modalidad híbrida recuerden 50 50 vamos a poner un esfuerzo compartido para poder lograr lo mejor soy Ivo Yance nuevamente y estaré con ustedes estas 16 semanas en fundamentos de marketing